Vinimos a la ciudad de Río Gallegos a hacer difusión, no solamente del Colegio Militar, que es el instituto que forma los futuros oficiales, sino que un poco del Ejército, que es algo que está integrado a la sociedad. Actualmente tenemos gente que está ayudando a la comunidad, por ejemplo en Buenos Aires, con respecto a las inundaciones. Bueno, y esta vocación que uno nace de ayudar, se desarrolla y se forma dentro del Colegio Militar. Por eso vinimos a hacer publicidad a los jóvenes que estén interesados para incorporarse al Ejército al Colegio Militar que queda en el Palomar, en Buenos Aires. Hace mucho tiempo que el Ejército participa en ayuda a la comunidad, no solamente dentro del país, sino por ejemplo en las misiones humanitarias que tenemos en el exterior, con respecto a la participación en la Organización de las Naciones Unidas. Un ejemplo claro es esta participación en Haití, por ejemplo. Que el Ejército no solamente brinda ayuda humanitaria, sino con respecto a todo lo que necesitaba la población para salir de ese desastre, como fue el terremoto. Bueno, en este contexto, ¿quiénes están habilitados para poder sumarse al Colegio Militar? Para la incorporación, jóvenes, mujeres y varones de 18 a 25 años. Hay dos opciones para rendir. Tenemos la fecha de octubre y tenemos la fecha de febrero en el Colegio Militar de la Nación. También pueden, si necesitan más información, consultar la página de Internet www.colegiomilitar.mil.ar. Y bueno, tenemos Facebook también, ayornándonos a las nuevas tecnologías. Y también dentro de lo que es no solo las actividades del colegio, sino del Ejército, tenemos el canal oficial de YouTube, donde pueden ver videos, además de imágenes, con respecto a las actividades que realiza no solo el Colegio, sino el Ejército Argentino. Por último, tenemos un 0800, que es la incorporación, 0800-999-3537, que ahí pueden consultar no solamente la incorporación del Colegio Militar, sino de cualquier tipo de incorporación dentro del Ejército Argentino.